Pero no se enoje, si me enojo, Kiko, esta a tu madre, de parte mía, yesta, de nada Pero no se enoje, si me enojo, Kiko, esta a tu madre, de parte mía, yesta, de nada No, pero no se enoje ¡Sí me enojo! ¡Kiko! ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? ¡Sí está! ¡Gracias! ¡De nada! No, pero no se enoje ¡Sí me enojo! ¡Kiko! ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? ¡Sí está! ¡Gracias! ¡De nada! No, pero no se enoje ¡Sí me enojo! ¡Kiko! ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? ¡Sí está! ¡Gracias! ¡De nada! No, pero no se enoje ¡Sí me enojo! ¡Kiko! ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? ¡Sí está! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! No, pero no se enoje ¡Sí me enojo! ¡Kiko! ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? ¡Sí está! ¡Gracias! ¡De nada! ¡No, pero no se enoje! ¡Sí me enojo! ¡Kiko! ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¡De parte mía! ¡Sí está! ¡Gracias! ¡De nada! No, pero no se enoje ¡Sí me enojo! ¡Kiko! ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de qué? ¿De parte mía? ¡Sí está! ¡Gracias! ¡De nada!